A propósito de inseguridad, si la denuncia del hurto de celulares en Colombia continuará en aumento. Así lo asegura un juez de la República al hacer un llamado a denunciar este tipo de delitos. Con el número e-mail logran identificar los equipos móviles que son usados y distribuidos en el país de manera ilegal. Muchas personas se abstienen de denunciar y se justifican en la idea de que los delincuentes quedarán impunes. La invitación que hace el juez séptimo penal municipal es a no naturalizar el delito de hurto a celular. Pues si bien la ciudadanía tiende a aceptar esta conducta como una cotidianidad que afecta a las principales ciudades de Colombia. Dependiendo de la gravedad del asunto, el infractor puede ser condenado a penas que oscilan entre los 8 y los 28 años de prisión. Pero si se hace en compañía de otra persona que a veces es lo eventual y más o menos lo normal que se realiza. Este tiene de 12 a 28 años y por tal motivo es un delito que no es escarcelable. 5.136 celulares fueron hurtados en Cali en lo corrido del 2019. 900 de los cuales fueron devueltos a sus propietarios gracias al rastreo a través del registro IMEI. 712 personas capturadas por hurto, demostrando que efectivamente la Policía Nacional trabaja y está focalizado en este tema que tanto afecta a la ciudad de Cali. Por eso invitamos nuevamente a la comunidad como están el día de hoy que vienen a reclamar sus celulares gracias a que han denunciado y a que han puesto en conocimiento de las autoridades. Se denomina el delito de receptación que también es un delito que es supremamente delicado, grave y que también se puede estudiar la procedencia o no de la imposición de una medida de aseguramiento. En el registro IMEI existe más de 49 millones de celulares y aunque este no evita el robo de los mismos, sí permite el rastreo de los celulares facilitando la captura de los delincuentes.